La Contraloría General de la República ha desplegado 25 profesionales especializados entre ingenieros, contadores y abogados para efectuar una acción de control concurrente al proceso de ejecución contractual de los trabajos de descolmatación y encauzamiento de los ríos Piura y Chira a lo largo de 10 tramos, todo ello en el marco de la reconstrucción con cambios tras los estragos causados por el fenómeno del Niño Costero en esta región del norte del país. Desde el último miércoles, los primeros cinco equipos se distribuyeron en diferentes puntos del cauce e iniciaron sus labores de manera simultánea. Hubo supervisión nocturna a fin de corroborar el trabajo que se realiza durante las 24 horas del día. También se sumaron auditores de la Contraloría Regional de Piura para reforzar las intervenciones. La labor de los equipos consiste en verificar los servicios de descolmatación, la cantidad de sedimentos eliminados del cauce de los ríos, determinar si el contratista cumplido con la maquinaria ofertada y que está operando en la zona, además de supervisar el trabajo de los supervisores y coordinadores de agro rural. De igual manera, con declaraciones de funcionarios responsables de esta actividad, se indicó que se ha desplazado todo el equipo profesional de la Contraloría para que hagan verificación de la maquinaria. Adicionalmente, estarán en proceso de contratación de servicios de levantamiento topográfico, lo cual va a permitir obtener información de volumen de sedimentos que está siendo eliminado. Dicho control concurrente abarca algunos hitos como la elaboración de ficha técnica de prevención preliminar y la ficha técnica definitiva en proceso de ejecución. Los pagos efectuados como adelanto, la presentación de valorizaciones, la conformidad de los servicios y la liquidación. Los equipos de trabajo designados por la Contraloría se encuentran supervisando en los tramos 1, desde la Laguna La Niña hasta la Laguna San Ramón, el tramo 2 que comprende desde la Laguna San Ramón hasta el sector cordillera, el tramo 3 que comprende desde el sector cordillera hasta el puente Independencia, el tramo 4 desde el puente Independencia hasta el puente Bolognesi y el tramo 8 desde el puente Ñácara-Carrasquillo hasta Buenos Aires-Salitral. Se informó además y ya fueron acreditadas más comisiones de control concurrente para los tramos 5 desde el puente Bolognesi hasta la presa Los Ejidos y el tramo 6 desde la caída de Curumuy hasta Chapairá del río Piura y otros dos tramos del río Chira desde el sector La Huaca hasta la presa de Poechos. De esta manera se busca encontrar respuestas, acciones de control oportunas para controlar y evitar que los riesgos que Contraloría General de la República ha determinado e informado respecto a Piura no lleven a daños y pérdidas en el proceso de reconstrucción. Un equipo inicial de 5 comisiones compuesto por personal altamente especializado, ingenieros, contadores, abogados para verificar y efectuar el acompañamiento del proceso de ejecución contractual en los 8 tramos que tiene el río Piura. Lo que estamos comprobando ahora es como la maquinaria, la cantidad de maquinaria no solamente de los tractores sino de las palas de los cargadores frontales que han sido ofertadas. Así mismo estamos haciendo verificaciones, por ahí podemos apreciar todo el trabajo topográfico que viene desarrollando el contratista, también el trabajo topográfico que viene desarrollando la supervisión, porque también hay una contratación de la supervisión de las actividades. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.